Música Con el grupo estamos fuera En quemamos suerte y fuera Y partimos todo el party, yo Con el grupo estamos fuera En quemamos suerte y fuera Y partimos todo el party, yo Me quieren criticar Como yo no hay otro igual Lo les vengo a demostrar Porque yo voy a triunfar Junto a mis hermanos Hoy la vamos a reventar Tenemos la calidad No nos pueden alcanzar Los vamos a destrozar No nos quieras presumir Lo que no tienes aquí Ya lo dicen por ahí Si vi en el beat Te demuestra a ti Date cuenta que yo no te necesito a ti O te trago por olvidar Que tú ya me das igual Ya me das igual Ya me das igual Date cuenta que yo no te necesito a ti Date cuenta que yo no te necesito a ti Ya me das igual Ya me das igual Esa cadera que me enloquece Mami Quiero que lo mueva Toda la noche Partiendo todo el party Con este reggaeton Muevo tus caderas Al ritmo de mi dembow Muevelo, muevelo, muevelo Esa cadera que me enloquece Mami Quiero que lo mueva Toda la noche Partiendo todo el party Con este reggaeton Muevo tus caderas Al ritmo de mi dembow Baby Muevelo, muevelo, muevelo Oh Yeah Muevelo, muevelo, muevelo Oh Yeah Ya no sé ni dónde voy No pido mi millón Aunque yo lo quiero Oh Sabe que yo soy mejor Yo, yo, yo Entro en el game Pregunta por quién Suspeto en el hotel Tomamos tranquilo Y ya no me ven Yeah Ustedes no llegan A hacer lo desen Con mi Estamos rompiendo Y estamos rompiendo Todo el party Todo el party Tantos tontos Escogen el camino fácil Yo cada vez más ágil Tú cada vez más a mí Esta hierba no es de Cali Pero es de calidad Estamos tan fuertes Como el mezcal It's beating bars Like Uzi It's man It's hitting music Tenemos la tinta Si sube el level Es para que te exijas Tenemos la tinta Si sube el level Es para que te exijas Ey The IMC Cultura MX Soy bello Sí Te amo Mane Con mi grupo Estamos fuera En que mamá Solo y fuera Y partimos todo el party Con mi grupo Estamos fuera En que mamá Solo y fuera Y partimos todo el party 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 Y partimos todo el party